Aparte de que no hay medicamentos, porque más estamos en una cola de medicamentos a las 5 de la mañana. Estas imágenes fueron filmadas por la agencia Reuters al comienzo de la llegada oficial de la pandemia a la isla comunista a mediados de marzo. Decenas de personas haciendo colas para poder adquirir medicamentos en la capital cubana. Desde el 2011 hasta la actualidad, que hay unas crisis muy fuertes cuando me falta el medicamento. Felina padece de úlcera gástrica. Desde enero del 2019. Pedro padece de hipertensión arterial crónica. Los dos fueron entrevistados por el portal digital Cubanet en La Habana. Tanto Felina como Pedro necesitan medicamentos, pero en la llamada potencia médica castrista los fármacos escasean. Y para el cubano de a pie es más que un lujo tener acceso a estos, incluso cuando tienen el llamado tarjetón, mediante el cual deberían poder comprarlos de manera constante. Mensualmente van a dar 5.1 de una persona. Y la mayoría de las ocasiones solamente me dan uno porque nada más queda uno o quedan dos. Hace más de tres años que hay serios problemas con la falta de medicamentos, específicamente con lo de la presión. Llegado un momento, yo estuve hasta dos meses sin poder tomar el medicamento y eso me provocó afectaciones, que hubo incluso inflamación en el corazón. Junto a la escasez de productos básicos, la falta de medicamentos es uno de los problemas más críticos en la isla, que se ha incrementado tras la llegada del coronavirus. En algunos casos ya se han llevado a cabo las exportaciones, en otros casos están en los procesos de firma de los contratos. Mientras el régimen comunista se van a gloria de sus avances farmacéuticos y de la exportación de estos en tiempos de coronavirus, los nacionales, como Felina y Pedro, padecen la escasez de estos en la isla comunista. Según el médico, el especialista me ha dicho que no debo dejar de alimentarme, pero si no tengo el medicamento y yo hago crisis, entonces lo que hago es dejar de comer para sentirme bien. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas personas en este país no han fallecido con problemas de la presión por no tener el medicamento?